20 luis yo creo que algo va a explotar o no se luis angel oigan me dijeron atr unete a gta 5 ya somos 4 easter eggs de porges ay de veras y me fijé cual es mi error es que no tengo el easter egg de die rice si te acuerdas que me salia la mitad del easter egg bueno al final pero eso no tiene que ver si tiene que ver o que crees que no me aparezca la piedra lo dijo wicho wey si lo dijo es porque ve en dios quien es el? ya lo iba a golpear ah lo golpeo quien es el? yo lo tenemos que defender? upsidupsi lo siento jajaja 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 mirro a tu casa tengo bazooka jajaja 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 jajajaja 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 jajajajaja Ahorita vi los cómics de Halo ¿Ya los viste ya? Ajá, en un Sandbox Ah, de veras ¿Ya te fijaste que los cómics de Marvel los venden en Walmart? ¿En Walmart? Los cómics de México, ajá Sí, bueno acá en donde vivo sí No, yo puse a un Walmart y no Sí, acá en el Sandbox también los venden Sí, en Sandbox, el Spider... ¿Cómo se llama? ¿Scarlet? Es como... ¿Cómo se llaman los... El Monster Edition, creo El Spider... Los que vienen de los de Amazing Spider-Man ¿Verset? ¿Spiderverse? Ajá, creo Ajá, creo, creo que sí, creo que sí ese Estaba en 200 o 300, pero es algo así Ah, está bien caro Estaba en 299 Yo solo tengo 2 Monsters Ah, yo quiero uno Ah, no, no, a ti te hacen daño A ti te hacen daño Calla Ah, ya Uh, uh, quiero una otra de oleada Güey, me mandaste, me mandaste, me mandaste el e-mode cuando iba en el taxi ya casi llegando a mi casa y por eso nada más... Oh, ¿me van a dejar? ¿En serio? Ah, no, no, manches, lo siento Yo voy No tiene puerta, no me deja entrar En serio Digo, casi me mata, jaja, ay, no traes pesa, jaja, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, voy a comerme un snicker, jaja, jaja, ahí está, y me voy a poner un chaleco, ¿ya vieron que confirmaron un cyborg zombie en Advanced Warfare?, si, ¿apocón?, ¿ya viste que confirmaron una serie alternativa para The Walking Dead?, ¿en serio?, ah, está vale verlo, si, ¿te gusta The Walking Dead?, a mí me gusta, sí, güey, está buena, pero no más que Breaking Bad, ¿ya viste que Ronaldinho va a entrar a Querétaro?, güey, ya sé, güey, no, 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 no Hay que sacar el logro de locura Si, si entre nosotros tres Creo que yo tengo un amigo que tambien se puede unir Es bien mamón Iba a decir lo mismo ¿Cuál lo hice? El Charo Buen punto, ¿cuál lo hice? El único troll aquí Ay, ese eres tú Y no hay ningún Tengo el mis troll aquí Uhhh No vasucazos Ah, no digo escopetazos Sigue vivo Oh, por arriba Los quemo, los exploto Los explote a los dos Oh, me matan, me matan Me matan ATR Pon el GTA V Ahorita en corto Nada mas acabo el Yo soy la noche de Batman y ya No Ponlo en tu Xbox One Y hay que jugar Oigan, otra vez me dejaron Estoy jugando Halo's The Master Chief Collection Ah Ni ha salido Eres un hacker No, es que yo trabajo Pasamos la misión Yo trabajo en Treyarch Y me regalaron el Halo's The Master Chief Collection Nah, ¿y ya descubriste los easter eggs? Mmmmm Están bien culeros Como los de Black Ops 2 Y el Black Ops 1 Ni los has hecho, ¿cómo sabes? Pfff Deje Black Ops 2 Calla, pero dices que están aburridos Y no has jugado lo del Black Ops 1 Si te wrestle ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina